¿Cómo te enteraste de la noticia? ¿Cómo te cayó como vecina? Muy mal, muy mal. Porque somos vecinas de puerta a puerta. Muy triste eso. ¿Escuchaste algo de lo que pasó? No, nada, nada, nada. Demasiada violencia, demasiada... Está bien difícil la situación, bien peligrosa está la calle. Sí, creo que la pandemia ha afectado a muchas personas mentalmente y es muy lamentable lo que está pasando ahora mismo.